¿Qué pasa, ojetes con alas? Eh, eh, son minions, son minions. Minions, bueno, eh, tuyons. ¿Qué pasa, tuyons? Yo voy a ser la peli roja, ¿no? No, yo soy el rubio, yo soy la rubia. Yo voy a ser la peli roja. Bueno, estamos aquí en nuestro segundo capítulo de Metal Slug Dreads. Nos lo pasamos la primera vez. Voy ganando yo. ¿Pero qué dices? Que yo tengo 11 créditos usados y tú tienes 12, tío. Por eso, he gastado menos que tú. Nada, nada, ni puto casual. O sea, haces las matemáticas. Venga, vamos ahí para dentro. Vamos, si yo tengo 11, he gastado menos yo. Bueno, a ver, va, va. Que te masturbe un pez. Vamos. Vamos allá. Oh, yeah. Please wait. Vamos. Que estoy ya aquí. Vamos. Mira, mortadelos. Oh, sí. Oh, una puñeca. Esto para mí. Esta para mí. Más bocas. Joder, pero ¿cuántos de estos hay? Relaciones. Ya está, ya. Mortadelos, mortadelos. Míralos, míralos. Eh, ¿por qué tengo un tenedor ahora? ¿Qué pasó? Tenemos un tenedor en vez de... Ah, de puta madre. Yo quise yo ahora, ¿qué coño? Eh, eh, cuidado que me da. No se puede dar aquí, de menos. Venga. Yo, 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 yo. No, 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 no. No, 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 no. Toma. Explosión. Vamos. Vamos. Ahí. Esa bomba es la que lo ha terminado todo. Anulbreaker. Oh, yeah. Vamos. Eh, gas. ¿Has dicho Anulbreaker? Anulbreaker. Vamos. Vamos, coño. Parece un Pokémon. Mira, mira, mira. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Gas! Cuidado, cuidado, que nos dejamos en... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, se queda siempre ahí! ¡Joder! Digo, digo, estoy salgueando el juego ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cabrón, no me puse la H, cabrón! ¡Que va a ser maquina de eso! ¡Jate mueras! ¡Jate mueras sin embargo de eso! ¡Ah, qué va! ¡Ah! Bueno, bueno Ahí lo tienes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La de mierda, hay veces que movimos en dos minutos, tío O sea, hay que tener un poco más controlado el asunto Tío, que eso no puede ser ¡Una H! ¡Vamooos! ¡Mira, esa es la H para ti! ¡Píllala! ¡Pero píllala que se hunde! Es que eres... Eres más retrasado que yo en No sé jugar a Minecraft Que lo corí, tío, que lo corí Vale ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Mierda, me he quedado sin munición! ¡Una C! ¿Qué es eso? ¡Enemy Chaser! ¡Es un enemy Chaser! ¡No, tío! ¡Aaah, tío! No puedo tener más lag en la cabeza No puedo tener más lag en la cabeza Tío, que asco me da la bomba esa Las bombas debajo del agua hacen una mierda, eh ¡Aaah, tío! Si vas muy abajo se mata No, no, no Tú no, tú nada ¡Tiriririririririri! Mira cámaras ¡Sí! Ah, tío, tío, ah, vale, ya entiendo lo de los créditos, ya lo entiendo ahora, me acabo de entender, pero una cosa, yo no he puesto nunca créditos en mi máquina, ¿de dónde han salido? Yo no llego a echar monedas. Nosotros estamos en una sala recreativa. ¿Qué dices? Ah, sí, sí, sí. Yo sí, por lo menos yo. Yo también, yo también, sí. Vamos a la sección. Vamos. Vamos a follar. Vamos a follar. Oh yeah. Oh yeah. Una muñeca. No te vayas. Los salvagers, salvagers. ¡Vamooos! 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 Y mira que no me he agachado, no sé por qué. Porque tijereta. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Nosotros aquí intentando reventar eso! ¡No, no! ¡El ascensor! ¡Que se nos va! ¡Quieta ahí, quieta ahí! Cuidado, cuidado. ¡Claro, claro! ¡A la web! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado! ¡Que van con el escudo! ¡Laser! ¡Laser! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, mierda! Putos reflejos, tío. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Hostia, cabrones! ¡100 tumbas el logro! ¡Que coño esto! ¡Vamooos! 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 ¡La H! ¡No! ¡Que te han matado 101 veces! ¡No! ¡No! ¡Haz pudo el pavo! ¡Hostia! Ahora sí que podemos follar y hacer esas cosas, tío. Antes tenía menos sentido. Bueno, no. El mismo sentido, pero... Bueno, nada. Perdón. Corta eso luego, tío. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, dios! ¡No os asguéis! ¡Ah! ¡Los dos muertos! ¡Dios! ¡He cogido las dos heavy machinga! ¡Ja, je, je, je! ¡La H! ¡No! ¡Waite para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te jodan! ¡Te jodan puta! ¡Pum, pum! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Tío! ¡Da igual lo que hagas! De nada... ¡Oh, fie, oh, sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Morid, morid, hijos de puta! ¡Morid! ¡Siii! ¡Mío! ¡Mío! ¡Protégeme ahí! ¿Me voy a poner encima? ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Soy para mí! ¡Oh, oh! ¡Se laguea, se laguea, se laguea! ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Mira esto! ¡Ya está! ¡Oh, todo esto hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Como el gas! ¡Como el gas! ¡Como el gas! ¡Toma, láser! ¡Láser! ¡Aaah! ¡Láser! ¡Una puta locura, eh! ¡Nos habemos venido de cama! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, mierda! ¿Sabes a qué hay que jugar, tío? ¿Sabes a qué hay que jugar? ¿Qué? Hay que jugar al Gangstar Heroes, que mola un huevo, tío. Es como el Metal Slug, pero a mí me mola más. ¡Ah, sí! Que coges los orbes y... De la mierda, eh. ¡Ah, mierda! Lo he jugado. ¡Maldísimo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Para mí todo! Es AH para ti, venga. ¡Ja, ja, un saldito! ¡Eh! ¡Nos salvamos! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deja de dispararme, coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Pero este robot nazi! ¡Este robot nazi! ¡Esto es bomba, recuerda! ¡Es bomba! ¿Dónde ves tú el acto del nazi? ¡Es una ex! ¡Hombre! ¡Es una parodia nazi, tío! ¡En serio! ¡Ah, tío! ¡Va, en serio! ¡Es una parodia de los nazis, eh! ¡Ah, sí! Y la M tiene ahí que... ¡Eh! ¡Que soy nazi! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Yo qué sé, tío! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí es fácil de matarlo! ¡No, tío, tío, tío! ¡Oh, joder, tío! ¡Pero es que este juego es absolutamente imposible, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Entre los anos de anos! ¡Los objetos de la partida del otro día! ¡Ah, Dios! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Un H! ¡Muere, cabrón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Pero, a ver! ¿Quién es capaz de salvarse de eso? ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cago en su puta madre! ¡Muere! ¡Muere, muere con Rockets! ¡Muere, culo! ¡Pero quién se salva de eso! ¡Estoy muy cabredado! ¡Muere, muere con Rockets! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Voy a hacer lo de antes! ¡Va! ¡Te he dicho que va a hacer lo de antes! ¡No! ¡He muerto en la laga! ¡No! ¡He muerto en la laga! ¡Me estoy quedando fúnico! ¡Me estoy quedando fúnico! ¡Fuera pene! ¡No, no, no! ¡Muera, que ahora se sacará el pene! ¡Se saca el pene! ¡A la izquierda! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Y ahora cuando haga esto! ¡Salta a la derecha! ¡Salta, salta! ¡Ahí! ¡Ahí dice que estoy muerto! ¡Muy bien, Dan! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Mírate aquí atrás de abajo! ¡Ay, no! ¡No le he hecho nada! ¡Tío, pero! ¡Caviva tiene esto! ¡El pinocho este! ¡Cuidado! ¿Pero qué hace? ¡Se le preocupan los tíos! ¡Vamos! ¡UNT, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Malnacido! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Izquierda, izquierda! ¡Hostia, ahora lo hace al revés, tío! ¡No, tío! ¡Lo han hecho! ¡Ah! ¡Lo hace al revés, no! ¡Así, tío! ¡Vas! ¡Está a punto de morir! ¡Ah, mierda! ¡Ahora! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero si es que ni siquiera sigue un patrón, nano! ¡Pero una persona no es capaz de ganar esto! ¡Eh, qué crack! ¡Este fue esto para que te dejes los euros! ¡Qué crack! ¡Pero qué grande qué! ¡Mira! ¡Cuatro mil cuatrocientos puntos yo y cuatro mil doscientos puntos tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Se dice, tío! ¡Venga, otra! ¡Vamos! ¡La segunda y la última! ¡Chakacham! ¡Chakacham! ¡Ole! 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 ¡Cien tumbas, cien tumbas! ¡Mira esto, mira esto! ¡Ah, no hace nada! ¡Ah! ¡Que iba a escupir o algo! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Adiós, camellia! ¡Tonto! ¡Venga! Voy a intentar jugar con cabeza. Voy a intentar jugar con cabeza. A ver si realmente hay... Tiene que haber una especie de... Porque tenemos... Hemos usado los mismos créditos los dos. Tiene que haber una separación en algún momento y que yo sea mucho mejor que tú, tío. Si no esto no puedo. Ahora vas a irme de YouTube, ¿eh? Y me has dado cuenta. ¡Sí, sí! ¡Solo ahora! Nada más. ¡Solo ahora! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, sí! ¡Eh, eh! ¡Es ciclante! ¡Todo para mí! ¡Es que tú... Yo... Yo le salgo la vida y tú le quitas las cosas. ¡Me quitas las cosas! ¡Claro! ¡Nada! ¡Sí, sí! ¡Ves, ves, ves! ¡No! ¡Esa hacha es tuya, tío! ¡No te he quitado nada! ¡No te enfades ahora, ¿eh? ¡No te enfades! ¡Tomadla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No dispares, tío! ¡Que te quedas sin...! ¡Hala! ¡Es que si vas directo! ¡O sea! ¡El cohete no había ni salido! ¡Y tú has ido a por él! ¡Parecías un chino de esos que quieren que les... ¡Que les indemnicen cuando les atrepella un coche! ¡Ole! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Madre mía! ¡Te me han matado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahorita! ¡Aquí! ¡Pero qué injusto es esto, eh! ¡Ellos no tienen más vida! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Van por dos créditos! ¡Ehhh! ¡Igual! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pero no te pongas delante mío, tío! ¡Que no veo! ¡Es que así como ganas! ¡Es que así como ganas! ¡Claro! ¡Una cosa! ¿Esto se ha convertido ahora en una competición entre los dos? ¡Sí, sí! ¡De puta madre! ¡Venga! ¡Quítate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Si es que no tengo bombas, tío! ¿Por qué no me salen las bombas, tío? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así es como follan las plantas! ¡Lo voy por arriba! ¡Lo voy por arriba! ¡Lo voy por abajo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go! ¡Go! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que eso suelta unas esporitas! ¡Y explotan, eh! ¡Coño! ¡Hace las plantas! Una cosa, este Metal Ace Loop estaba todo el rato jugando como si fuera la morena, tío. Y no me ha pasado nada. ¡Danger! ¡Oh, qué crack! ¡Ay, no, no, me he cogido! ¡Hostia, tienen dos bocas, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Una que salga y otra! ¡Pam! ¡No! ¿Y cómo no puedo? ¿Cuál es la boca que es larga? No entiendo. No entiendo qué dices. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Venga, venga, venga! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Plátanos, plátanos! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Mira cómo me he puesto! ¡Nooo! ¡Cómate al otro que es más gordo! A mí no me pueden comer ahora. ¡Peras! ¡Peras! ¡Manzanas! ¡Mira cómo me he puesto! ¡Así es como si de la vida real! ¡No lo mato! ¡Ah, casi te salgo! ¡Cabrón! Esto como es competitivo ahora, pues... ¡Oye! ¡Venga! ¿Dónde? ¡Hostia, no puedo subir para arriba! ¡Nooo! ¡Tío! ¡Pues suicídate o algo, macho! ¡Aaah! ¡Gole! ¡Buen salto ahí! ¡Buen! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Pan! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mátalo tú! ¡Ahí te he visto! ¡No! ¡Te he salvado! ¡Pan! ¡No! ¡Oh, sí! Tiene dos bocas, te lo has inventado, pero... ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Que te coma! ¡Que te coma! ¡Que te coma! ¡¿Dónde está la otra boca?! ¡Ah! ¡Oye! ¡Enemy Chaser! Me ha dado y se ha convertido, me ha convertido en una plancha. ¡Ah, mierda! Lo he cogido sin querer, te lo juro que no quería. Me obligaron. ¿Lo viste? No, es la misma boca. Es la boca carnívorasa que tiene. Siempre, este personaje, siempre coge las piernas al hombre. ¡Oh, yeah, bitch! ¡Salta! ¡Vale! ¡Sinco de salto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Morir! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Salvémosle! ¿Pero por qué coño tienen las plantas unos rehenes? ¡No, Dios! Que no, los rehenes son de los nazis que estaban huyendo, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pero sí. ¡Mira, una caza de váter! ¿Esto cómo se...? ¡Ah, dale ahí, dale ahí, dale a la menibela! ¡Ah, ahí ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, saca el cubo! ¡Vamos! ¡Qué tensión, macho, el juego este, eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Izquierda o derecha? ¡Derecha! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Quieren que... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mierda, ya no puedo disparar en diagonal! Yo estoy grabando todo esto, ¿no? Vale, vamos. Cada vez más palazos, tío. ¿A dónde vamos a llegar? ¡Aquí tomas esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Un tesoro! Yo me acuerdo de esta. ¿Esta pantalla no es en la que estábamos? Te lo digo en serio, ¿eh? Esta es otra. ¡Me he cometido un sonido! ¡Ah, te he cometido un sonido! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¡No! Yo paso, paso, eso es un patín. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Usa! ¡No, no! ¡Me han convertido en zombie! ¡No, tío! Esto es muy difícil. ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estoy? ¡Oh, señor! ¡Señor Jesús, te empiedad a nosotros! ¡Corre! ¡Cristo, te empiedad! ¡Granada, granada! ¡Aaah! ¡Qué guapo! ¿Y ahora? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! 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 ¡Me pica! ¡Me pica la nariz! ¡Rasca, rasca! ¡Rasca! ¡Ah! ¡No puedo, no puedo! ¡Perros! ¡Ay, tu madre! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Si tengo una buena puntuación, no voy a morir más! ¡Qué buena puntuación! ¡Si tienes 12.600! Tengo 11.100, tengo. ¡Esto! ¡11.600 sería yo, de hecho! ¡Soy el de la izquierda! ¡Yo eres de la derecha! ¡Claro, verdad! ¡Se te van a acabar los créditos, de hecho! ¡Bombas! ¡Eh! ¡Soy un héroe! ¿Pero que eres un héroe? ¿Por qué? Soy el héroe del héroe. ¿Ah, sí? Ah, a mí me habrá salido hace mucho rato. ¡Y la voy a las bombas esas! ¡Qué envidioso, qué envidioso! ¡Vale, dale! ¿Qué le da? Eso no se puede dar, hay que exaltárselo, ¿no? Sí, sí, es... Eso es nada. ¡Eso es un bolo! ¡Eso es un molopine, eh! ¡Joder, los putos perros, nano! ¡Los perros del buggy! ¡Vamos! ¡Papau! ¡Hala, y tú ahí que se te conegro! Ahí, a piñón. ¡Oh, nos dan pena, tío, los perros! ¡Anda, hay que les den por culo a los perros! ¡Si están muertos ya, tío! ¡Tú no ves The Walking Dead! ¡No hay que tener pena! ¡No hay que tener... ¡No hay que tener pena! ¡Para de disparar! ¡Para de seguirme, tío! ¿Me dices, perdón? ¡Hostia! ¡Para de irme todo, tío! ¡Para de irme todo, tío! ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Joder! ¡Cómo nos acaban de trolear, eh! ¡Qué va! ¡Cuidado! Vale, necesitamos más de esas. Más baterías. Solo tenemos una. ¡No, eso lo sé! Esta va a ser larga. ¡Otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra, otra! ¡Pillan, pillan! ¡Pillan! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡No te muevas de aquí! ¡No te muevas de aquí! ¡Y así! ¡Pillan, tío! ¡Ahí! ¡Nada, acercándote! ¡Vamos, vamos! ¿Tienes algo? ¡No! ¡Vale! ¡Una, una, una! ¡Otra, otra! ¡Cógela, cógela! ¡Cógela! ¡Pero cógela! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero, macho! ¿Qué tipo de lag había acabado de entrar en el cerebro? ¡Ah, ah! ¡Vale, vale! ¡Otra! ¡Vale! ¡Otra, otra! Bien echada ahí. Bien lanzada. Bien, bien. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, que tienes una! ¡Que tienes una! ¡Vale, vale, vale! ¡Esta la tenía yo! ¡Me pica un ojo y me pica la pierna, tío! ¡A mí me pica la narapia! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Eh, ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Tira, otra! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo nos han trolleado antes? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Vale, en el boss! ¡Mira, pero sí! ¡Es, es, es! ¡Mohambo! ¡Mohumbo! ¡Coño! ¡Aaah! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Tenemos siete créditos cada... ¡No, no, tuviste nueve! ¡No! ¡Yo tengo nueve! ¡Titi, tititi, tititi! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Nuestro amigo! ¡Vamos, Charlie! ¡Mierda! ¡Lo he cogido y me han matado! ¡Qué putada, tío! ¡Perdón! ¡No quería cogerlo! ¡Yo, yo, yo! ¡Coño eso! ¡Colmillo blanco! ¡Colmillo blanco! ¡No! ¡Dios! ¡Dios, esto es imposible! ¡Mucho! ¡No, nothing is impossible! ¡Vamos! ¡Tira las bombas antes de que te maten! ¡No, no, no! ¡Es que no llegan las bombas! ¡Sí que llegan, hombre! ¡Se un hombre! ¡Soy una mujer, coño! ¡Ay, perdón! ¡Ah, qué tamanito! ¡Coño! ¡Ah, Dios! ¡Ah, lo cojo yo! ¡Ay, coño! ¡Es que te terminan pillando al final, tío! ¡Ah, lo cojo tú! ¡Pero así es un supercácer! ¡Ah, mierda, tío! ¡Pierda! ¡No cojas la H! ¡No cojas la H! ¡Joder! ¡Me ha caído encima, tío! ¡Me ha cogido! ¡Me ha caído encima, tío! ¡Pero lo rojo es muy difícil que nos den! ¡El hitbox del personaje, en verdad, es súper pequeño! ¡Vamos! ¡Dios, esto es imposible, tío! ¡O sea, vamos a ver qué pretenden, en serio! ¡No, tío! Voy a acabar con todos mis créditos antes de pasarme a esta misión. ¡Sí, es verdad! ¡Vale, vale! ¡Hay que moverse! ¡Hay que ser ágil! ¡Hay que ser ágil, sin más! ¡Yo soy Dani, no hagas! ¡Eso es un bad joke que decimos aquí, eh! ¡Yo soy Dani, no hagas! ¡Es la traducción literal de chiste malo! ¡Sí, exacto! ¡No, no! ¡Bad joke no! ¡DAD joke! ¡Tío, cabrón, no me robes! ¡Cuidado con los colmillos blancos! ¡Cuidado con los colmillos blancos! ¡Aquí no pasa nada! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mío! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡Yuhuu! ¿Pero quién está cogiendo mis gestos? Te estoy intentando salvar, ¿vale? ¡Ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A tope! ¡A la mierda! ¡Te vas a quedar sin créditos! ¡Evy Machine! ¡Hostia! ¡Esta es nuevo! ¡Esta es nuevo! ¡Pero hombre, ¿y qué pretenden? ¡Oh! ¿Viste dónde me puse yo? ¡Eh! ¡No, no, no lo he visto! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ara va mucho más rápido, tío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mío! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Ah, mierda, tío! ¡Es imposible, macho! ¡Me quedan dos créditos! ¡No, Juan! ¡No, esa es la cabeza, eh! ¡Cuidado, colmillos! ¡Colmillos! 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 ¡Pero es que siempre te terminan pillando, tío! ¡Es que da igual lo que hagas, tío! ¡Me estoy empezando a pagar mucho con este juego, eh! ¡Vamos, que lo matamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Y encima lo haces! ¡Vamos a la refera! ¡Pero es que encima las bombas no le llegan, tío! ¡Tiene razón! ¡En fondo, en fondo, en fondo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡En fondo, a la derecha! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Vale, vale! Aquí hay que tener mucho cuidado! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Muere con precaución! ¡Vale, tío! ¡Si le tiene que saltar, poquísimo! ¡Cuidado! ¡Los colmillos blancos! ¡Imposibles! ¡Son imposibles! ¡No se puede hacer nada! ¡Bien! ¡Me he salvado de uno! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Pero ya lo estoy ya no! ¡Porque canta! ¡Porque canta, tío! ¡No he cantado! ¡Me he cantado! ¡Bien! ¡Me he salvado de uno! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Te queda un criito, amigo mío! ¡Ya lo sé! ¡No, tío! ¡Qué hora de ir a mi hijo! ¡Joder, no sé qué haces, tío! ¡Venga, pásatelo tú! Igual con el select o algo puedes meter crédito. No sé. No sé qué ha pasado. ¡Mira! ¡No! ¡Uh! ¡Sí! ¡Estoy haciendo el baile de la cerebra, tío! ¡Haz el baile de la cerebra en tu cámara! ¡Baele de la cerebra! ¡No, no lo haces! ¡Baele de la cerebra! ¡Ah, tío! ¡Qué bueno! ¡Ay, tío! ¡Mira! ¡Cero créditos, tío! ¡Cero créditos! Vale, pues nada. Ya vamos a dejarlo aquí, tío. Espérate. ¿Está en la última misión? No, no, no. Que me faltan 5... Que llevamos 15 minutos grabando, amigo. Lo dejamos ya para el siguiente, tío. ¡Adiós! ¡No, venga! ¡Ya para el siguiente! ¡Dale, lo dejamos aquí! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Que voy con J-Pack! ¡Venga, va! ¡Hasta luego, tío! ¡Os quiero mucho! ¡Os quiero mucho!